Para quienes permanecen atentos a las oportunidades de oferta de autoservicio La Quinta, hoy les llega una buena noticia, los precios locos ya están aquí. Queremos invitarlos mañana 26 de abril hasta el 2 de mayo, tendremos estos días grandes descuentos que Autoservicio La Quinta les prepara. Llegó Precios Locos, les recordamos mañana 26 hasta el 2 de mayo tendremos algunos productos seleccionados desde un 20, 30, 40 hasta un 50%. Así es, desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo tendrán grandes descuentos. ¿Y por qué son Precios Locos? Pues porque los valores van con rebajas hasta del 50% en su valor total. Por eso los invitamos, visiten todas nuestras tiendas, Agua Chica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Precios Locos, descuentos especiales que Autoservicio La Quinta les prepara. Recuerden que en todos los autoservicios La Quinta usted podrá favorecerse de estos descuentos. Precios Locos en productos seleccionados que usted podrá encontrar con el 20, 30, 40 y hasta el 50% para que su platica rinda, rinda mucho más.